Pereira 23 de abril del 2024. Propuesta de diseño para los techos de parqueaderos y zonas de terraza del conjunto residencial Reservas del Campo en la ciudad de Pereira. Techo tipo plano en estructura de aluminio tubular de 3 x 1,5 x 1,5 x 1,5 x 1,5 x 2 sensores en tubo redondo en aluminio con tornillo nivelado en hierro y policarbonato alveolar pesado color sugerido gris control. Por otro lado tenemos la propuesta para los techos de terraza tipo estructural metálica perimetral de 120 x 60 de 2 mm donde pueden ser fijos entendiendo que hay una canalización y la idea es que el desagüe como se ve en el video a la parte interna de la terraza donde hay un sifón que comunica con los desagües. La siguiente propuesta es un techo de dos módulos donde se ve una apertura de dos módulos independientes que también iría canalizado y se vería de esta forma. Para conocer más sobre nuestra empresa y nuestros proyectos pueden seguirnos en nuestro canal de YouTube.